Bienvenidos a la dieta del invocador. 30 segundos para los súbditos. Se han generado súbditos. 30 segundos para los 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 súbditos. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 La historia del equipo rojo ha sido destruida. Racha de asesinatos. El equipo rojo ha matado al dragón. Racha de asesinatos. ¡Romper sus pilas! ¡No puedo decepcionarlos! ¡Suscríbete al canal! 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 Jajajaja Jajajaja O�� Jajajaja A side Jajajajaja Jajajajaj ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!